Yo hace tiempo quiero grabar un video hablando de este tema, porque especialmente en la cultura hispana no se habla mucho de esto. Y es del ADHD en adultos o el TDDA, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en adultos. Entonces, yo estoy a una cita de confirmar que eso es lo que he tenido toda mi vida. Pero, les quiero enseñar cómo funciona en el día a día esto del déficit de atención. Yo estaba sentada almorzando y de momento me doy cuenta que mi teléfono no tenía casi batería. Yo pienso, tengo que ponerlo a cargar, déjame levantarme y buscar el cargador. Pero cuando me estoy levantando, me doy cuenta que tengo las manos grasosas de lo que estaba comiendo. Entonces, digo, déjame irme a lavar las manos. Voy, empiezo a lavarme las manos y cuando estoy ahí, me doy cuenta que tengo los trastes sucios. Entonces, empiezo a lavar los trastes. Cuando los estoy lavando, me pongo a pensar, ay, ya se me va a morir el teléfono. Entonces, voy hacia el cuarto y cuando estoy en el cuarto, que voy a coger el cargador, me doy cuenta que había dejado la escoba eléctrica en el cuarto. Entonces, cojo la escoba eléctrica, cojo el cargador, camino hacia el clóset, pongo la escoba eléctrica allá y ahí me doy cuenta que había dejado un traste con agua. Entonces, voy y termino eso. Cuando ya yo llego a la sala a poner a cargar mi teléfono, me doy cuenta que mis hijos habían dejado una tapita y un papel de una botella de agua. Eso ahí me pongo a hablar con mi hija de por qué habían dejado eso ahí y se me muere el teléfono en las manos. Lo que debió haber sido una simple acción de ir y buscar mi cargador y poner mi teléfono a cargar, que no debía haberme tomado más de un minuto, terminó siendo algo de más de diez minutos, donde al final no logré cargar mi teléfono antes que se le muriera la carga. Y este es solo un ejemplo de lo que día a día uno puede vivir y por qué es tan drenante y por qué muchas veces uno no logra terminar lo que comienza a hacer. Ahora imagínense ese escenario como otras cosas más grandes y más importantes en la vida. Así que de verdad que eduquémonos y busquemos información y no juzguemos a la gente porque no sabemos realmente qué batalla, especialmente en la suelo mental. Ellos puedan estar batallando y si te identificaste, busca ayuda. Busca ayuda.